Si alguien te es infiel, ¿está mal querer castigar a esa persona o pensar que algún día serán castigados? Pero debes ser castigado. Ya sea por ti o alguien más, debes ser castigado. ¿Qué tipo de castigo normalmente le das a la gente? Ya se ha dado suficiente castigo, ¿no es así? Ya se ha dado la fealdad, la crueldad, el tratamiento de silencio, todo ha sucedido. Entonces, ¿qué más castigo quieres dar? Tu asunto es que no hay remordimiento del otro lado. No hay remordimiento del otro lado porque la gente está haciendo lo que quiere hacer. No lo que tú quieres que hagan. Siempre. Y eso puede no estar en tu interés. Pero ellos están haciendo lo que quieren hacer. Está bien, mal. No voy a entrar en la moralidad de ello. Quiero que entiendas la mecánica de la situación. ¿Alguien está haciendo lo que quiere hacer? Ahora, ¿crees que deben ser castigados? Probablemente no hayan violado ninguna ley. De lo contrario, serían castigados de cualquier manera. Están rompiendo un entendimiento entre dos personas. Probablemente tú malinterpretaste el entendimiento. ¿Creíste que estos entendimientos son absolutos? No son. En ningún lugar de la historia de la humanidad, o hoy, o en cualquier momento en el futuro, las relaciones humanas serán absolutas, aunque cada persona que se pone un poco romántica cree que esta va a ser una relación absoluta. No hay tal cosa como eso. Una relación es una variable, siempre. Tienes que conducirla día a día. Un día, si no la conduces correctamente, puede ir a algún lugar, ¿sí o no? No, por favor, míralo como es. Tienes que conducirla bien. Así que no, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Obviamente, alguien siente que tu mejor no es lo suficientemente bueno para ellos. Quiero que aceptes esto. Esto no es sobre... No estoy diciendo que lo que están haciendo está bien o mal, no está para mí decirlo. Todo lo que estoy diciendo es cómo los seres humanos están funcionando durante años y lo siguen haciendo. Estoy diciendo que, en primer lugar, necesitas entender que las relaciones nunca jamás serán absolutas, serán variables, que tu esmalabarismo que tienes que hacer. Si haces malabares con cinco pelotas, a veces una... Se caerá. Se necesita mucha habilidad y atención. ¿Sí o no? Están casados muchos de ustedes. ¿No requiere mucha habilidad y atención? Si no le prestas atención, no sabes qué diablos está pasando. Se necesita mucha atención, ¿no es así? Alguien me acaba de llamar de algún país en Europa y... ¡Sadguru, solo estoy haciendo tareas domésticas! ¡Ven y sálvame! ¡Llévame! A tu ashram, solo estoy haciendo tareas domésticas. Ella está lavando platos y esas cosas. Bueno, bien acomodados, pero tiene cuatro hijos, así que todo el tiempo hay cosas que hacer interminable. Y hoy la empleada no se apareció, así que tienes que lavar los platos. Hay cuatro niños, tienes que lavar los platos, tienes que lavar todo. Así que estoy diciendo, necesitas entender esto. Una relación es una realidad variable, no es una realidad absoluta. Si quieres tener una relación absoluta, debes mantener relaciones con los muertos. Esa es la razón por la que mucha gente elige a Dios. Porque es un absoluto. Puedes manejarlo como quieras, si no pensaste en él durante diez días. Y en el día 11, si piensas en él, él todavía está ahí. Hazle eso a tu esposo o esposa o alguien. Entonces, algo más pasará. Te fuiste, estuviste ocupado, te olvidaste de Dios por tres años. Otra vez puedes pensar, ahí sigue. Así que si quieres tener una relación absoluta, debes… No debes elegir a los seres humanos. Las relaciones humanas son variables, necesitan mucha atención. Es por eso que algunas personas deciden que en su vida no tienen el tiempo ni la energía para manejar tales cosas. Entonces toman otro camino, donde no existe tal obligación. Cierran los ojos, están consigo mismos, no les importa quién está a su alrededor, qué hay a su alrededor. Así que tú no puedes hacer eso. Pienso que es mejor, al tratar de castigar a alguien, solo terminarás castigándote a ti mismo. Están haciendo lo que quieren hacer. Es mejor que veas qué es lo que realmente quieres con tu vida. No tienes que reaccionar con ellos y hacer algo estúpido como ellos. Solo tienes que sentarte y observar esto. Cuando tus ilusiones se quiebran, estás desilusionado ahora mismo. Es algo muy bueno. Si tus ilusiones se quiebran, eso significa que la vida te está acercando a la realidad, ¿no es así? Así que esta es una oportunidad para que te sientes y veas, ¿cuál es la naturaleza de mi vida? ¿Por qué? Mira, este pedazo de vida es un pedazo completo de vida, ¿no es así? ¿Es media vida? ¿Eres media vida o una vida completa? Vida completa. ¿Por qué es que se siente tan incompleta que necesita otra persona para llenar esta vida? ¿Por qué es? Es hora de observarlo, ¿no es así? Si esta es una vida plena, esto está completo por sí mismo. Pero ahora mismo la hiciste de tal manera que esto no puede existir con ese y aquel, sin ese y aquel y aquel y aquel. Así que en algún lugar es una vida incompleta. O al menos no te das cuenta de la plenitud de su naturaleza, ¿no es así? Esto es un pedazo completo de vida que incluye creador y creación juntos. Muy buena combinación. Si tú, este es un tiempo, cuando la vida llama a tu puerta, como esto, es hora de que mires más profundo en lugar de reaccionar y tratar de arreglar a alguien más. Castigar a alguien más no va a transformar tu vida. No va a ser tu vida bella de ninguna manera. Alguna satisfacción enferma vas a tener por dos días. Después de eso, te sentirás culpable por eso también. Sí. Inicialmente, cuando esta emoción está caliente, te da satisfacción. Después de algún tiempo, cuando miras hacia atrás, te sentirás avergonzado de ti mismo. Así que no vayas por ahí. Esta es una oportunidad. Alguien está abriendo una dimensión espiritual para ti. De verdad. Alguien te está haciendo caer en cuenta de lo frágil que son todas estas cosas. Pueden engañarte, pueden huir, pueden divorciarse de ti, o pueden caer muertos, ¿no es así? Si se mueren, ¿no pensarías, él me engañó? ¿Lo pensarías? No. Pero de cualquier manera se te es negado, ¿no es así? Lo importante es que te niegan algo. ¿Cómo lo hizo no es el problema? Te negó algo, ya sea por muerte, o divorcio, o engaño, o como sea que lo llames. Pero esencialmente te niegan algo. Se te puede negar algo solo porque estás en un cierto estado ilusorio de creer que esto es media vida y necesita otra mitad de alguna parte. No, esto es una vida completa. Si has florecido como una vida completa, tú verás que las relaciones serán de una naturaleza completamente distinta. serán más de reunirse y compartir, no de extracción. Tiene que transformarse. Si tiene que transformarse, tú tienes que transformarte. Esta es una gran oportunidad que alguien te ha dado. Deja de usar estas palabras, alguien me engañó. Solo di que alguien te empuja hacia la realidad última desde un estado ilusorio. Debes agradecer a esa persona. Debes estar agradecido. En lugar de mantenerte, en lugar de mantenerte en la ilusión, en lugar de mantenerte en tu vida o en una vida entera, tan pronto te están haciendo darte cuenta de esto. De lo contrario, sabrás esto en el momento de tu muerte. ¿Sí? Lo sabrás en el momento de tu muerte, cuando te estés muriendo. Tengo miedo, ¿por qué no vienes conmigo? Dirán, no. Así que en lugar de saber en ese último momento, es mejor saberlo ahora. Chao. Si, much cod well the natureza. Veamos mucho de estar aquí. Oppo que nos pecamos.